Música 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 Lo que pasa es que hoy ha trabajado mucho la venta de la carne, hay mucha competencia en centros comerciales como muchos compañeros con mercados Música 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 Piden carne de bufalo o no? Bueno lo que pasa es que esa carne la venden en centros comerciales Música 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 Pero ya no hay carne de búfalo en los supermercados como señalaron los carniceros del mercado tradicional. El negocio de la carne de búfalo desapareció, como todo lo que se esfuma cuando el dinero del crimen organizado está detrás. El expendio de carne ubicado en la 31 Poniente 1909 ha sido cerrado y toda la imagen de la carnicería fue tapada con pintura clara y una lona de nextel. El lugar donde se encontraba el expendio de la saludable carne de búfalo ahora es rentado a esta empresa de telecomunicación. La clínica de belleza LifePro ofrecía carne de búfalo entre sus menús saludables. Ahora una de las responsables de la atención a clientes informó que los proveedores prácticamente se han extinguido. La página en internet de las empresas Ganadería Selecta no está habilitada, su teléfono no es contestado y la distribuidora empuebla de este inmueble se ha esfumado. El gobierno de Mario Marín invirtió 150 millones de pesos en la crianza del búfalo de agua a través de la empresa Ganadería Selecta del operador del cártel de los Beltrán Leiva, Ismael Coronel, quien contó con dos ranchos, uno en Venustiano Carranza y otro en el Zúcar de Matamoros para la crianza del animal. Para Imagen Poblana Televisión, Miguel Ángel Cordero.